como cada miércoles les doy la cordial bienvenida a delicias de mi cocina y blogs donde hoy les comparto una deliciosa receta un postre para compartir con familiares y amigos así que hoy les comparto cómo preparar pan de plátano de chocolate una receta que queda deliciosa además de que ustedes saben que siempre en casa hay lo que es plátanos maduros y que muchas veces los tiramos a la basura bueno pues esta vez vamos a aprovecharlos y preparar una nueva versión de este riquísimo pan así que en el canal les tengo varias recetas de este pan como prepararlas en diferentes formas para que vayan y busquen esas recetas de cobertura pueden poner nutella que algo que a mí me encanta siempre hacer es que le da un sabor delicioso así que los invito a que lo prueben les recuerdo que estoy subiendo dos recetas por semana los lunes recetas saladas los miércoles de postres y les dejo la lista de ingredientes en la cajita de información primer paso estaremos prendiendo el horno a 350 grados fahrenheit en la licuadora estaré poniendo una taza y media de hojuelas de avena esta avena no es de la instantánea voy a estar poniendo una cucharada sopera de linaza también una cucharada sopera de chía esta es la medida que estoy utilizando que es como una cucharada sopera o una cuchara de medir que es la tablespoon y estaré llevando a moler muy bien hasta formar una harina una vez molida por dos minutos se ve algo así no queda totalmente remolida ya dependerá a ustedes si gustan molerla muy bien una taza de harina de almendras usualmente la que siempre yo utilizo es la que compro en cosco una taza de harina para pancakes que la que yo utilizo es marca kodiak o pueden poner harina regular media taza de cocoa en polvo una cucharada y media de polvos para hornear o royal una cucharada de vainilla media cucharada de canela en polvo seis huevos estaré necesitando una taza de aceite de aguacate ustedes pueden utilizar del que utilicen en casa también voy a estar dándoles la medida de la taza que estoy utilizando para todos los ingredientes que es de 237 mililitros estaré necesitando una taza de azúcar morena voy a necesitar seis plátanos bien maduros estaré utilizando una taza y media de chispas de chocolate yo aquí combine de dos las que siempre utilizo son estas que compro en cosco y que me gustan mucho ya que es chocolate semi amargo pero ustedes pueden poner del que sea de su preferencia empezaré por poner los plátanos ya pelados en un recipiente donde vamos a estar preparando nuestra mezcla para el pastel así que vamos a estar haciendo un puré con los plátanos en lo personal me sirve muchísimo ayudarme con un globo para batir pero ustedes pueden utilizar lo que sea mejor para ustedes bien sea un tenedor una palilla para mezclar o con lo que ustedes gusten así que una vez que ya tengo el puré lo que es ya preparado vamos a estar lo que es agregando los huevos el aceite y también estaremos incorporando la vainilla vamos a estar incorporando los ingredientes por unos 30 segundos o hasta que estén bien mezclados ahora incorporamos el azúcar y mezclamos por 30 segundos más y vean lo sencillo que es hacerlo ahora vamos con lo seco vamos a incorporar nuestra avena con la chía y linaza pueden si quieren ir poco a poco mezclando los ingredientes pero en lo personal yo siempre me gusta agregar todo lo seco así que vamos a ir incorporando nuestras harinas la cocoa la canela así que vamos a integrar muy bien todos los ingredientes ya en este punto que ya vemos que los ingredientes están prácticamente integrados vean raspen muy bien las orillas o lo que es la base de su recipiente para que no se les quede pues harina pegada voy a estar poniendo la cucharadita y media de polvo para hornear y seguimos lo que es mezclando un poco ya que vemos que todo está bien incorporado ahora vamos a estar utilizando una palilla o una espátula como ustedes pues conozcan vamos a raspar muy bien y ya que vemos que está todo bien integrado lo que voy a estar haciendo en las chispas de chocolate voy a agregar un poquito de harina de cualquiera de la que utilizaron se me olvidó ponerle una cucharadita y esto ayuda a que el chocolate pues quede muy bien esparcido por todo nuestro pastel así que agregamos las chispas de chocolate y vamos a estar lo que es revolviendo aquí es opcional si gustan poner más pueden agregar lo que ustedes gusten estaré necesitando un molde cuadrado las medidas son 13 y media por 9 y media pulgadas y de alto mide 3 pulgadas estaré poniendo aceite en spray el que uso es spam un trocito de papel encerado y vuelvo a colocar lo que es un poco más de aceite colocamos la mezcla una vez todo ya viene incorporado vamos a estar dando unos ligeros golpecitos para que se empareje y se salga lo que es el aire así que lo pongo al horno por 40 minutos recuerden que cada horno es diferente de todas formas ustedes estén checando desde los 35 minutos en mi horno se tardó 40 minutos en estar así que hacemos la prueba del palillo y aquí lo único que sale es un poco de chocolate así que si ven que sale un poco de la mezcla déjelo en un poco más yo en lo personal me avanzó mucho tocándolo y ahí siento la textura si ya está listo una vez que lo saqué del horno aquí tienen pues dos opciones dejarlo enfriar un poco o consumirlo así de caliente dependiendo como ustedes les guste así que bueno ya que se enfríe les voy a mostrar cómo es que nos queda la textura y cómo es que a mí en lo personal y a mi familia nos gusta acompañarlo una vez que dejé enfriar lo que es el pan de plátano de chocolate bueno lo partí y vean nada más cómo se ve de delicioso así que espero se animen lo preparen y vean aquí la cobertura que yo le estoy poniendo es nutella que pueden hacerlo ustedes si les gusta a toda su familia la nutella una ligera cobertura y esto le da un sabor riquísimo así que espero se animen y pues les dejo las opciones de si lo gustan consumir lo que es nada más regular o ponerle esta deliciosa cobertura que le da un toque exquisito que aquí dependerá de los gustos de cada quien con que lo quieren acompañar con un vaso de leche con un café con un tecito queda delicioso así que si tienen dudas o preguntas de esto cualquier receta déjenme en sus comentarios y yo se los contesto a la brevedad posible como siempre un gusto para mí compartir cada una de las recetas nos vemos en el próximo vídeo para una rica receta más saludos y bendiciones